Hola que tal gente youtube, les voy a hacer un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo como conseguir un sobre barato, hace mucho que no les traía un video de estos, es un sobre de 25.000 monedas que lo conseguimos por menos de 8.000 gente, primero voy a mostrarles un SBC que sale el día de hoy, bueno un objetivo que sale el día de hoy gente, que es el de este de James, que yo lo recomiendo hacer porque como vemos, ninguno pide hacerlo en Division Rivals, por lo cual es automáticamente más fácil que hacer, tal vez un poco más tedioso porque pide muchos en Squad Battles, que es un poquito más tedioso jugar Squad Battles, pero se consigue bastante fácil hasta cierto punto, y para las 3 que tiene, le suben a 4 de skills, lo cual es brutal porque pues teniendo 3 en un extremo, yo siempre prefiero las 4 o no, con 4 ya se ve muy bien, es bestia, tiene buen tiro, buen ritmo, o sea ritmo brutal, buen pase, buen regate, 4 de pie malo, es una carta bestial, yo la recomiendo al 100, esta carta que la hagan, gente va en directo a hacerla, luego vamos a, aquí a desafíos de creación de plantilla, que es donde vamos a hacer el sobre gente, vamos a jugadores, al apartado de jugadores, y vamos al de RDBs, ahí vamos a encontrar el sobre, este es este de aquí, en esta ocasión el sobre se consigue en el SBC de Ajax, nos da un sobre de 25.000 monedas de SBC, y se hace por menos de 8.000, como vemos vamos a hacer el recuento, Onana, 850 monedas, más Raúl Ubi, 850 también, Bandé, este extremo izquierdo de 171, 500 monedas, Edson Álvarez, 1400, hay que comprar un central nada más, y el central es el jugador más caro de todos los que vas a comprar, junto con un medio centro, y pues 1400 monedas, Edson, Marín, 750, cabe destacar que este Marín lo puedes conseguir más barato, luego yo lo miro por 500, pero pues lo compré por error, esto, Eiting, 1300, este es el otro medio centro, es el segundo jugador más caro de la plantilla, son los únicos jugadores caros, luego Van de Beek, 750, La Viat, 650, El Encamp, 250 monedas, Huntellar, 550, Y si sumamos todo, nos da un total de 7.600 monedas, pero vamos a redondir 8.000, Y de igual forma, le puede salir incluso por unos 6.000, si compran el jugador, se empuja a todos, por ejemplo, estos platas, los pueden tratar de comprar empujo, y pueden salir más baratos, y estos no brillantes, también, tal vez lo único que no pueden conseguir, este empujo, sea Edson Álvarez, bueno, el central, porque todos se están empujando constantemente, vamos a enviar la plantilla, y vamos a abrir, por supuesto, el sobre, que es un sobre de 25 monedas, y le recomiendo solo ahorita, que estamos en Future Star y todo eso, entonces pueden salir cosas más interesantes de lo normal, esperemos que nos salga algo, y, pues, aquí está el video de hoy, gente, espero les guste, y así hagan este sobre, bueno, a nosotros no nos toca nada, pero de todas maneras, por 8.000 monedas, fácilmente recuperamos siempre, este tipo de sobres, porque al ser de todos jugadores especiales, siempre nos salen formas físicas, ese tipo de cosas que valen bastantes monedas, muchas veces, miren, 3.000 monedas, o sea, prácticamente, está bastante restablecido el sobre, por algo de 3.000 monedas, siempre me preguntan cómo consigo tantas monedas, y es haciendo este tipo de cosas, que, aparentemente, mucha gente piensa que no eran tantas monedas, porque como alguien vería este sobre, y diría, no, aquí no se tiene profit, pero si lo sumamos, son 3.000 monedas que me dieron, estos jugadores, fácil, son otras 3.000 monedas, son 6.000, esta forma física, se venden como por 800, junto con este de Inglaterra, por unos 400, son 1.200, ahí son 7.200, los contratos son 600 monedas, son 7.800, y estos dos descartes, son 300 monedas, ahí son unos 8.000 monedas, y más la casaca, o sea, en este sobre, que fue un mal sobre, ganaría como 100 monedas, pero por lo normal, pues, puedes, sueles ganar más monedas, ¿no? Incluso, pues, nos pueden jugar muy top. Así que hasta aquí es el video de hoy, dejen su like, comenten y suscribanse gente, no olviden seguirme en Twitter, que está en la descripción, y ven a buscarme en Twitter como BitGuard, y hasta el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!